Yo sé que rozas el cariño, va naciendo un sentimiento y poco a poco se transforma en ilusión De sentir amor, de luchar por conquistar un corazón Hoy te quiero confesar que no te quiero defraudar, no nacido, te amo La confusión se dueña de mi mente, no quiero perderte, no No te puedo dar, el amor que tú me das, no lo quiero, no puedo dar El amor que tú me das, no te puedo dar, el amor que tú me das La amiga mía tiene dolor, no te puedo dar, el amor que tú me das La amiga mía tiene dolor, no te puedo dar, no te puedo dar El amor que tú me das, no te puedo dar, no te puedo dar Amiga mía tiene dolor, tú me enseñaste lo que es la amistad Eres el tesoro que jamás imaginé, buenos momentos que compartimos tú y yo Y usted me levantó cuando me vio caer, me debo en toda fe Visita un mundo de secretos, momentos que no se quiso madurar Pero amiga mía no me olvidas más, no te puedo dar El amor que tú me das, no te puedo dar El amor que tú me das, no te puedo dar La amiga mía tiene dolor, no te puedo dar La amiga mía tiene dolor, no te puedo dar El amor que tú me das, no te puedo dar La amiga mía tiene dolor